Sigue siendo esquiva la décima victoria. Me gustaría tocarlo con Enrique porque la verdad fue un día complicado donde los Dodgers ya estaban muy muy cerca de poderse poner mucho más cerca de los San Francisco Giants, pero todavía se les está complicando. Ahorita quisiera hablar de lo que está pasando con él, que Julio Urias tuvo el día de ayer solo cinco entradas y que parcialidad estuvo ayer. Julio fue con, vamos aquí, vamos aquí, no se preocupen, aquí lo tenemos rápido porque la verdad le dieron duro y Julio estuvo pichando cuatro entradas, perdón, tuvo cinco carreras y pues bueno, tuvo cinco, tuvo cinco, seis hits y seis carreras, perdón, seis carreras. Limpias, cinco ponches nada más y cuatro bases por bolas. Lo cierto es que se le está complicando y el que sí salió mucho más filósofo fue el señor Hugh Darvish, que fue un ex Dodger y les hizo fuego. De saludo, Enrique, ahora sí que ya estamos juntos aquí. Estimado, estimado Rol. Ya estamos de regreso en radio y pues ahora sí, vamos a tocar el tema de Julio Urias y la esquiva décima victoria. Yo, yo ayer me, eh, dentro de, 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 del estudio que a veces uno quiere hacer para, para ver si le metes o no le metes un pesito ahí a la apuesta, decía, a ver, este, ¿qué tan, qué tan muy bien anda Julio Urias? Porque va contra un. Muy buen pitcher. Muy buen pitcher como, como Darvish que, por cierto, llegó a mil quinientos ponches y es uno de los que más rápido lo ha hecho. En ciento noventa y siete inicios. Exactamente. Y, y la pregunta acá, que, que yo me hacía es, ¿qué tan engañoso es el récord de Julio Urias? Sí, porque muchas veces, ¿a quién le ganaste? ¿Contra quién jugaste? ¿En qué condiciones? Este, y sabes que ya viéndolo bien, este, sí, está muy engañoso el récord de, de Julio Urias. No quiere decir que no tenga mérito. Ojo, es diferente. Porque, pues, tú le tienes que ganar contra el que te pone. A pesar, tienes que pichar cinco entradas, como por lo menos. Exactamente. Y estamos hablando de grandes ligas. Pero de repente, si tú vas contra el tercero de la rotación del equipo contrario, o sea, ya es una ventaja que no te enfrentes, por ejemplo, nunca, no te vas a enfrentar en un duelo de picheo, a lo mejor con, con, no sé, con, ¿quién quieres poner? ¿Con De Grom? Jacob De Grom, vamos a suponer también que, pues, bueno, aquí sí tienes varios haces que está el señor Snell, Yu Darvish, todo esto, una rieta. Normalmente no te va a tocar enfrentarlo. ¿Por qué? Porque tú eres el tercero en la rotación, este, y no te va a tocar. Y esa es una ventaja para, para Julio Urias. Y luego, ¿contra qué equipos has jugado? ¿Sí? ¿Cómo está el récord de esos equipos? ¿En qué condiciones? ¿Del local o visitante? Y sí estaba muy engañoso el récord de Julio Urias. En los últimos dos partidos le ha costado mucho trabajo. El anterior creo que lo debió haber ganado. El cuadro le jugó basura. Este, jugaron en contra de él. Creo que esa era tu triunfo diez, pero el día de ayer sí me lo macanearon tempranito en el partido. Sobre todo un line-up de bateo que es muy pesado, el de los padres de San Diego. Sinceramente que han tenido bajas. Los Rockies les hicieron mucho daño y ahorita están viendo quién se los paga. Y sobre todo que estaban a tres juegos de los Dodgers. Así que tenían que venir en casa, aprovecharlo para buscar por lo menos la división. Si quieren estar ahí y se nota que les empieza a pegar. Julio, por desgracia, creo que es un tipo que tiene que empezar a saber manejar esto, Enrique. Ya la presión. Ya se le está viendo mucho más. Ya la gente lo voltea a ver mucho más. Y antes siempre era como que lo que haga es miel sobre hojuelas. Ah, mira, está en la rotación inicial. Ah, mira qué padre. Ah, mira, ya lleva cuatro victorias. Ah, mira qué padre. Luego ya es, oye, ya Julio es una realidad. Ya va por el nueve. Va por la victoria número diez. Y ya como que de repente empieza a sentirlo más difícil. De lo perdido lo he encontrado, ¿no? Con Julio. O sea, de lo perdido lo he encontrado. Pero ya hoy, en el caso de Julio, necesita empezar a demostrar realmente que puede mantener su nivel en un momento de presión contra buenos equipos. Que lo ha hecho, que lo hizo en Serie Mundial, que tuvo el temple, que tuvo el carácter, que no estamos diciendo que no tiene el nivel. Es muy diferente. Lo que él tiene que encontrar es esa consistencia de pichar contra los buenos y en el momento clave de la manera correcta. Es para mí la parte importante en el caso de Urias. Ayer, cuatro entradas, seis hits, seis carreras, seis limpias. Este es donde se le va a ir el ERA muy periódico. Y si hace, le fue al tres noventa y nueve, ¿no? Este, el porcentaje de carreras limpias. Uno de los temas que también para los Dodgers en esta engañosa realidad de los pitchers que están con Los Ángeles Dodgers es que les están faltando varios, varios, varias personas importantes. El caso de Cody Seager y Cody Bellinger, que realmente son, sobre todo Cody Bellinger, para mí es la bujía de este equipo que hace las cosas. Es el bateador calladito que siempre está poniendo la bola en juego. Y Cody Bellinger, que es un gran bateador. Pero a fin de cuentas, ya se nota que a pesar de la gran rotación que tienen, están dependiendo mucho más del bateo que de realmente que estemos viendo una estrategia exitosa, tanto en relevos como en aperturas y como en cerradores. Porque si algo siempre se le ha criticado a los equipos de Dave Roberts, por lo menos en octubre o por lo menos ya en las fases finales, es que no sabe manejar el picheo y siempre se le acaban llevando. Caso de que le pasó a Clayton Kershaw, le ha pasado también a Kenley Jansen. Le ha pasado en todas las áreas de lo que tienen que ver con los lanzadores. Y ahorita creo que le está afectando un poco porque confiaron de más en su ofensiva. Y ahorita sí es donde yo quisiera ver más balanceo de este equipo, sobre todo cuando ya no tienes jugadores de estos, ¿cómo se llaman? Utilities, que han perdido muchos, que se le fue a Jock Peterson y que se le va a Kike Hernández, que le solucionaban mucho el juego a Dave Roberts. No nos dábamos cuenta. Sobre todo un tipo como Kike Hernández le ayudaba bastante. Sobre todo que podía jugar segunda base, que te podía jugar field y que siempre era productor con el madero. Así que yo ahorita veo muy endeble a los Dodgers y sobre todo los veo carentes de confianza en un momento donde decíamos todos, ya los Yankees y los Dodgers los vamos a ver en caballo de hacienda dirigiéndose a la Serie Mundial y ahorita los vemos batallando y donde inclusive dices, bueno, ¿en cuánto tiempo? A ver si les va a alcanzar para llegar al Juego Estrella. Ahora, el día de ayer, por ejemplo, el partido a los Dodgers les duele porque te quedas a dos juegos del primer lugar del equipo de gigantes, pero no solamente es eso, sino que Padres te recorta un partido porque es un enfrentamiento directo entre ellos dos. Dodgers está a dos juegos de gigantes y Padres está a cuatro juegos y medio. Entonces, esa parte te empieza a doler, ¿no? Estás además en la división más difícil de la Liga Nacional porque tienen 46, 44 y 43 ganados. Y son los que mejores números tienen. Los otros líderes divisionales son los cerveceros, tienen 40 y los cachorros tienen 40 y los Mets tienen 37. Hablamos de que el 1 y 2 y 3 de su división, la Oeste, están por encima de los líderes divisionales de la misma Liga. Y lo más difícil de esto, Enrique, es que el Juego de Comodín sería Dodgers, Padres. Sí. Así que otra vez te toca bailar con una de las más feas y que dices, se puede acabar mi carrera ahí en el Juego de Comodín. Exactamente, ¿no? El que me da mucho gusto, este, que está recortando ahí calladito, calladito, es el equipo de los Yankees. Entonces, Yankees ahora está a cuatro juegos y medio de líder, que son los Red Sox ahora. Por medio juego. Ya se cayó Tampa, Tampa en las últimas semanas no le ha ido bien a Tampa, ha perdido cuatro de los últimos diez, ha ganado cuatro de los últimos diez partidos. El Juego de Comodín está en una mala racha y Yankees está a seis cuatro, la última serie lo hizo bastante bien contra el equipo de los Atléticos de Oakland, que mucha gente pensaba que iba a ir para abajo y, bueno, ya está metido ahí de lleno en la pelea del equipo de los Yankees, ¿no? Va a ser importante, como yo les digo a todos, hay un factor que desestabiliza a muchos equipos que los hace irse para arriba o los hace irse para abajo, el Juego de Estrellas. Y Vladimir Guerrero ya dijo que no va a estar en el Home Run Derby. Mucha gente no se lo cree, pero mucho de lo que pasa es, de las estrellas que están en el Home Run Derby, que vienen con grandes promedios, luego se van para abajo, Enrique. Ya no les da, porque dicen que modificaron su swing o que se cansan o agarran ciertas mañas y se tardan en recuperarse. Uno de ellos, el más famoso, fue Aaron Judge. Recordemos aquella temporada donde venía rompiéndole y después de aquel Home Run Derby se va para abajo. Vladimir Guerrero ya dice que no va a estar, pero el que sí va a estar es Shea Yotani, que ahorita ya lidera la Liga Americana en Home Runs, así que va a estar interesante por ahí. Ahora, ¿cuál es el mejor equipo en este momento en Grand Ligas para ti? Para mí, híjole, es que se me hace bien difícil, quisiera decir los Chicago White Sox, pero se me hace bien difícil poniéndolo con Boston, que está empatado, porque está haciendo las cosas sin picheos. Sinceramente, Boston creo que es un equipo que depende demasiado del bateo. Y luego veo por el otro lado a los Astros, que están haciendo las cosas bien, pero han tenido unos slumps también por ahí, que si recuperan picheos los Astros, me atrevería a ponerlos. Por el lado de la Nacional, los Mets todavía no tienen las victorias que tienen los otros equipos, que están atrás ahí en el récord, pero tiene una base sólida de defensa. Pero no tiene, por el otro lado, los Chicago Cubs están 40, 33, pero no creo que estén ni cerquita. Y por el lado del Oeste, los Giants no creo que sean lo que nos plantean por ahí. No es la realidad, ¿tú crees que no es la realidad? Sí, no creo que sea todavía la realidad. Y los Dodgers, otra vez, no los veo tan fuerte como en otro sentido, y a lo mejor eso me sesga. Y pues los padres en tercer lugar, creo que ahí sí les está afectando. Así que creo que las cosas están parejas, pero no podría decantarme por una ahorita, sinceramente. Yo ahorita no sé por qué siento, y me da gusto, que los Astros para mí sean, si tendría que poner un top ten de los equipos en Grandes Ligas, un power ranking, tendría que poner a los Astros arriba. Y por lo que, incluso por los partidos que han tenido en las últimas jornadas, las últimas series, y a quién le han ganado y cómo lo han ganado, creo que tendría que poner al equipo los Astros. Y me da gusto porque mucha gente le pegó a los Astros después del escándalo del robo de señales y todo ese tipo de cosas. Y entonces te demuestra que no nada más es eso, sino que yo pienso, ah, ok, te robaste la señal, pero la pelota sigue viniendo a 95 millas por hora, güey, le tienes que pegar, o sea, es difícil. Yo sí creo que sí hay una ventaja, te voy a decir por qué, y te voy a ver un ejemplo. Hubo un juego donde a las curvas de Clayton Kershaw y al siguiente juego fue de Hugh Darvish, no le hicieron más que dos swings, y eso sí te da una ventaja. O sea, estoy de acuerdo, pero, por ejemplo, viene Chapman a relevar contra los Yankees. Digo, sí, contra los Yankees. ¿Quién te va a lanzar? No, pues recta y a toda velocidad. Entonces, es lo mismo. O sea, yo creo que hoy me parece más escándalo lo que está sucediendo en el béisbol, el día de las sustancias, que el día de ayer llegue el pitcher, a ver, pase, venga para acá, écheme el guante, la gorra, este, como un criminal para ahora sí salga a pichar, eso me parece más escandaloso, ¿sí? Este, para, vaya, eso ha sido durante muchos años todo un tema dentro del béisbol. La bola ensalivada, los pitchers que, este, que traen brea aquí por algo. Que traen brea, o los pitchers que traían una navajita y rasgaban la pelota, todo este tipo de detalles, o los pitchers a veces que también lo, lo hacían, que eran los pitchers que la regresaban. O sea, el sacar ventaja, a mí no me parece que sea tan, tan desleal, tan desleal. Cuando, pues, antes te robabas la señal del tercera base o del, o del, o sea, el robo de señales en el béisbol siempre ha existido y es parte del juego. ¿Cómo? Sí, en este, sí, sí lo entiendo, pero ya, ya, cuando llegó una sistematización por cámaras, ahí era donde, yo sí entendía, pero no creía que fuera. Ay, Belichick en la NFL lo hizo. Bueno, ya, ya, ya cuando contratas un jardinero ya es otro tema, ¿verdad? Digo, yo, yo a fin de cuentas creo que como quieran los astros tenían méritos para estar ahí. Sí es, sí creo que había una ventaja, te voy a decir, en las bases por bolas. Sí te puede dar una ventaja ahí que, que, que lo hagas, pero como quiera tienes que pegarle la bola, tienes que correr y tienes que jugar defensiva. Una de las cosas de los astros que creo que no estamos tomando en cuenta es si pueda regresar Justin Berlander. Si regresa Justin Berlander le va a dar una solidez a este equipo todavía que ha sacado jugadores nuevos para pichar, para serpentearle, que tiene la experiencia con San Cranky, que se está a lo mejor recargando un poquito en, en este tipo. Pero si llega Justin Berlander, sí creo que vamos a ver otro caso, también como los casos, el caso de los Boston Red Sox, si alcanzan, alcanzan a tener por ahí de agosto a Chris Sale, estaremos viendo cosas nuevas para poder tener, eh, armas diferentes, por lo menos en la americana. El caso es, vamos a ver qué tanto les afecta también con la sustancia. A ver si no los auditen o traen algo por ahí. Pero bueno, vamos a un corte, nos está pidiendo nuestro querido productor, estamos en el noventa y dos punto uno FM y seis sesenta de AM, estamos en ABC Deportes, sabemos cómo se juega. Y otra de las noticias ayer en MLB, que por ahí estaba, creo, ¿verdad? No, 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 no. Ayer gana Jacob de Grom otra vez. Sí, impone un récord. Impone récord y me tocó ver el partido, este, y seguir, seguir, seguir el juego, porque era un doble juego el día de ayer para el equipo de los Mets. Y lo dominante que llega a ser en un momento determinado de Grom es...